... Señor Presidente, señor Secretario General, nuestro candidato único del partido, estamos todos viviendo con vibración esta jornada, con emoción. Este viejo guerrero que tantas veces a lo largo de 60 años estuvo en esta sala, le digo que hoy palpita con la misma emoción con la cual hace 50 años estamos acá, con la misma emoción. Y los 500 convencionales que estamos acá, podemos sentir el orgullo de lo que hemos hecho, el orgullo de esta pequeña gesta cívica que realizamos desde aquel momento de confusión, de saliento y de desánimo para construir nuevamente esta oleada de esperanza que hoy recorre y que todos y cada uno de nosotros, en cada uno de nuestro lugar, cumplimos con nuestro deber, que es lo que más importa. Hace un año y medio, los analistas discutían la sobrevivencia del Partido Colorado. Hoy discuten si llegamos a la segunda vuelta, si habrán cambiado las cosas. Por eso, por eso, esta convención quizás lleve algún día el nombre de la convención del resurgimiento, la convención del resurgimiento Colorado. Es otra etapa, es otra etapa histórica. Hemos vivido muchas, con predominios de una fuerza, con predominios de otras, con predominios de unos líderes, con predominios de otros. Hoy estamos entrando en otra etapa histórica, que es el resultado del esfuerzo, del esfuerzo de estos dos años de lucha y de esta convención, que es la que ha ejercido la soberanía y en virtud de la cual todos ustedes tienen la titularidad orgullosa de convencionales que se ganaron trabajando por el partido, que se ganaron luchando por el partido, que se ganaron sacrificándose por el partido, que se ganaron poniendo esfuerzo, poniendo horas, sacrificio económico, cuánta gente modesta que tiene nuestro partido, que es la inmensa mayoría de todos ustedes. Cuánta gente. Eso, ese es nuestro orgullo, esa es nuestra fuerza. Y hoy siento también una enorme alegría de estar en esta jornada eligiendo a Robert y eligiéndolo para acompañar a Ernesto. Ambos, yo diría, y permítanme una disgresión que quizás no quepa tanto, pero que yo la siento, porque ambos creo que son sociológicamente resultancias de lo que ha sido en este país el Beijing. ¿Por qué? Porque Ernesto, Ernesto es hijo de una familia inmigrante que vino a este país huyendo la intolerancia. Es un hijo de una familia inmigrante. Es un uruguayo de primera generación. Robert es el hijo de una familia trabajadora, esforzada y honesta de Tacuarembó. Viene, dice Uruguay, profundo, a veces olvidado, pero del cual emergen estas figuras. A quien conozco desde su adolescencia, cuando lo vi aparecer. A quien alenté cuando empezó en el foro universitario a trabajar. A quien tuve la alegría y el honor de conducirlo al sector de la administración en el momento en que iniciamos nuestra reforma educativa. Secretario de secundaria. Tuve el orgullo y la alegría de que Rama me lo aceptara, porque Rama tenía un equipo muy fuerte y este era un muchacho de 25 años recién recibido que él no conocía. Y por su mérito, fue al poco tiempo Secretario General del Codicen. Y a partir de allí, figura fundamental de la articulación de la reforma educativa más importante que se ha hecho en este país en 70 años. Y Robert representa eso, representa esa reforma. Hoy no está Germán, pero está él. Y estamos todos los que en aquel momento luchamos por eso. Y luego, Robert, reconocido por los profesores y llevado por el voto de ellos, llegó al Codicen. Es decir, que tiene una significación, una relevancia, una legitimidad que se le ha dado la adhesión de sus colegas y que hoy todos nosotros se la estamos dando el nombre del partido al cual él también sirvió como secretario, como trabajador, como jefe de programa, como todo lo que ha hecho Robert en estos años. Con esto se configura una fórmula. Sí, como hemos dicho, es la mejor fórmula. Es la primera vez que comparecen a él la elección. Sin embargo, no llegan a improvisar. Ernesto, toda su vida estudiando, toda su vida analizando los temas del país. Aquí, en el extranjero, trae una visión del mundo, vive también una visión del Uruguay porque sus dos largas décadas en Ceres construyeron un emporio de ideas, un laboratorio de construcción de pensamiento que pensó los problemas del país. No es, entonces, alguien que llega hoy a la presidencia a tentar, no es un producto de la novedad. ¿Y se instaló rápidamente como candidato? Sí, pero que no es un producto de la novedad porque son años y años de estudios, de debate con el conocimiento y la presencia y la atención de todo el país. Porque no fue un académico silencioso, sino que con Ceres fue un movilizador de ideas. Y eso es lo fundamental para que este país vuelva nuevamente a salir de esta situación de mediocridad a la cual nos ha llevado el Frente Amplio, que por encima de todo es una expresión de mediocridad. Y los datos de la educación estos días publicados oficialmente nos eximen de todo otro comentario. Ahí está el mayor problema de la sociedad uruguaya, no de este gobierno, de la sociedad uruguaya a la cual este gobierno lo ha llevado a estos resultados educativos que a todos nos acuden porque son ya una herida sobre el futuro. Un gran economista, por un lado, un hombre en la educación, por el otro. Y allí están nuestros compromisos, allí están nuestros desafíos, allí está lo que tiene que enfrentar el país, el país del empleo, el país de la seguridad ciudadana, el país de la educación que mira hacia el futuro. Eso son los desafíos y esto es lo que representa esta fórmula. Esto es lo que nos da a nosotros todos la garantía de que estaremos bien representados. La garantía y la seguridad. Y hoy, queridos amigos, cuando veo tantas caras jóvenes, tantas caras amigas de la vieja generación a la que pertenezco, cuántos los del medio, están todas acá, están las tres generaciones, y eso es el Partido Colorado. La renovación, si no se asienta en una tradición, es efímera. La tradición, si no se renueva en nuevas hojas y en nuevos frutos, se anquilosa y se negrada. Este partido siempre ha sabido conciliar esas dos cosas. En cada momento de la historia. Valle viejo tuvo a Brunjoven. Y siempre fue así renovándose este partido una y otra vez. Y ahora estamos en otro momento de renovación. En otro momento de esperanza. Y sabemos, entonces, conciliar esas cosas. Sí, habrá un proceso de renovación. Sentimos que desde la raíz hemos construido a ello y hemos contribuido a ello. Las renovaciones se producen sobre ese tronco. Son los nuevos injertos para los nuevos frutos de esos viejos troncos que están ahí afirmados en la historia del país. Sin duda, tradición y renovación son, en el fondo, la misma cosa porque no hay tradición en el país más firme de nuestro partido que la de constante actitud de reforma y la constante actitud de renovación. Y esas cosas, y es con ese espíritu, es con ese espíritu con que hoy le decimos a todos ustedes lo que realmente sentimos. Sientan todos ustedes que hemos ya escrito una página histórica levantando este partido de la situación en que había caído como ocurrió en el siglo XIX más de una vez, como ocurrió en el siglo XX más de una vez, y que hoy lo hemos vuelto a levantar. Y eso ya es una página histórica de la cual todos nosotros, todos nosotros, del primero al último, del primero al último, somos los protagonistas, somos los orgullosos, responsables, estamos aquí por esa razón. Hemos escrito ya una página de historia, escribiremos otras, lo haremos juntos en nombre de todo eso. Nosotros, todos, hoy, no somos solo nosotros, somos Valle de Ordoñe, somos Luis Valle, somos Figari, somos Arena, somos Brun, somos Tarigo, somos Hugo Batalla, somos el Caudillo Rivera, fundando la República. Somos eso, somos eso. Y en consecuencia, esta es nuestra responsabilidad, y esta es la responsabilidad de quienes nos van a conducir y nos van a llevar adelante, y allá estaremos como hemos estado todo el tiempo, como estuvimos el domingo pasado, todos juntos, abrazados, todavía en el calor de una elección interna y de una competencia, que estableció las bases de este nuevo espíritu de fraternidad del partido. ¡Viva el Partido Colorado! ¡Viva Antalvi, viva Anzilva! ¡Viva la fórmula del Partido Colorado!